Chicas, estamos en un nuevo video Otra cosa es que estoy haciendo Un montón de videos En un día Entonces soporten estos videos Porque estoy haciendo Todos tipos de videos Hasta si han visto el video Relajo, no le voy a decir que es a Sophie Porque es un secreto Que relajo Lo voy a ver en tu canal No, sabes que Entonces voy a cancelarte En mi canal Pero primero Vamos a terminar este video El video Va a ser de Pero va a ser diferente Vamos a hacer La forma de León Ya no sé jugar estos juegos Acuérdate que Primero es así Después así Y después así No, así Y después así Ahora vamos a ir más rápido Y si hacemos algo mal Perdemos, ¿ok? Mira, ahorita volví Del lugar que estaba Tres, dos, uno Ya Casi la hice mal Y la parte que era La parte que no era La hice mal Ok, ok ¿Listos? ¿Listos? Una, dos, tres Así 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 fueron ¿Qué te pasa? Ok, estaba en serio, serio Ok, vamos 3, 2, 1, ya Ok, tienes un trabajo para practicar Ok chicos, ya están practicando ¿Listos? Bueno, como ustedes no lo vieron ¿Listos para ver qué hemos practicado? 3, 2, 1, ya Ok, 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 se me olvidó Ok, 3, 2, 1 Ahora soy yo el que se me olvidó ¡No! ¡Casi! 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 Ok, ok, otro Nos voy a girar Con lo que comenzamos, terminamos Voy a acuerdarme eso Ok ¡Pum, chico! ¡Pum, chico! ¡Ah! Ahí se va yo Ok, ok ¿Estamos bien, bueno? ¡A la siguiente vez! Lo queramos Suscríbanse Para ser parte de la familia Bye